Durante los primeros minutos de este viernes 1 de diciembre, el conductor de un taxi perteneciente al sitio Belisario Domínguez, marcado con el número económico 028, fue asegurado por elementos de seguridad pública municipal, así como de efectivos de tránsito y vialidad, luego de protagonizar un accidente múltiple donde al menos tres vehículos resultaron con daños materiales de consideración. Los hechos se registraron sobre la calle Abasolo y la Avenida 5 de Mayo en el centro de esta ciudad, en donde el taxista en presunto estado de ebriedad terminó su parranda, lugar hasta donde los efectivos de seguridad pública se trasladaron para asegurar al irresponsable conductor y trasladarlo a los separos del C5, en donde tendrá que ser certificado por un médico legista para que se determine el presunto grado de intoxicación alcohólica o de otra sustancia con la que se encontraba. Los afectados señalaron que acudirán ante las autoridades competentes para presentar la denuncia correspondiente y así el responsable de los daños se haga cargo de los mismos.